¿Cómo están? Muy bienvenidos. Vamos a, en nuestro espacio de entrevista, a hablar de un tema muy importante porque hace algunos días, a principio de este mes, se conmemora el Día Nacional por la No Violencia en el Pololeo. Es una jornada en que, a través de distintas actividades, llamados de atención, una fundación que nace a partir de la muerte de Antonia Garras es precisamente lo que se pretende, evitar hechos de violencia en una relación informal, como por ejemplo es la relación del Pololeo. Vamos a hablar con Consuelo Hermosilla, ella es la directora de la Fundación, además madre de Antonia Garros, que mencionábamos al inicio, que da pie a no solo la Fundación, sino también a este día, que se conmemora el 7 de febrero de cada año. Bienvenida, Consuelo, a CNN Chile. Muchas gracias, Fresia. Bueno, ha costado, usted misma lo ha dicho, después de la muerte de Antonia, llevar a cabo una campaña para evitar la violencia en el Pololeo, en este caso, como lo que finalmente le quitó la vida a Antonia. Como madre directora de la Fundación, ¿qué significa para usted primero este día que mencionábamos al inicio de la conversación? Mira, bueno, sin duda son sentimientos bien encontrados, han sido cinco años de una lucha bien dura para que esto pudiese salir finalmente como ley, pero en el plano personal también es triste, Es triste que tú tengas que, en el fondo, invocar a la conciencia para crear un día y así poder, en realidad, prevenir este tipo de violencia. A mí la Antonia me duele todos los días, sin embargo, creo que era súper importante que el día de su muerte, que fue cuando se empezó a como visibilizar la violencia en el Pololeo. Antes se hablaba mucho de violencia de parejas, pero parejas formales dentro de una convivencia o un matrimonio, y no se hablaba de violencia en el Pololeo. Y siento que es importante marcarlo como día y desde ahora en adelante poder prevenir este tipo de violencia. Y la Fundación, a partir de esto, lo decíamos también, Consuelo, ha hecho una especie de campaña para precisamente prevenir los hechos de violencia. ¿Cuáles son los mensajes de alerta que se podrían tener para evitar situaciones? Mira, siempre son los mismos. Tú ves a una persona que se queda, la persona que sufre violencia, se queda rápidamente sola. Es una persona que se aísla al tiro de su familia, de sus amigos, de sus amigas, deja de juntarse con ellos, deja de hacer las cosas que le gustaban siempre. Comienzan a tener conductas que no eran las típicas que tenían, como, no sé, puede ser que comiencen a no compartir con la familia cuando llegan a la casa. Andan más, andan absolutamente enojados, andan como muy fáciles de explotar. Son personas que se ponen muchas veces mentirosas porque necesitan tapar lo que les está pasando y necesitan proteger la visión que tiene la gente de esta otra persona. Entonces, esas características, esas señales de alerta son súper rápidos. Cuando alguien está viviendo violencia, son características que tú vas a ver desde un principio. Y son características que las tienen todas, todas las personas que sufren violencia. Y eso, ¿por qué ha costado, por ejemplo, primero identificarlo? Ahí ya tenemos claro los mensajes para personas que estén viviendo esta violencia en alguna relación o aquellos que conozcan a personas que viven violencia en una relación. Ahora bien, es o ha sido un camino lento porque formalizar una relación u otra es difícil cuando no se trata de, por ejemplo, un matrimonio o de un acuerdo establecido. Y en este sentido, ¿por qué crees, Consuelo, que ha costado tanto? ¿Por qué? Porque en nuestro país hay muchas creencias de las que todavía nos seguimos haciendo parte como sociedad. Además, pero yo creo que es un tema absolutamente social. O sea, para empezar, nosotros estamos acostumbrados a minimizar estas relaciones. Creemos que un pololeo es una relación que no es importante. Minimizamos lo que ocurre. Yo lo he escuchado desde siempre, desde muchos años, cuando tú dices, cuando tú como papá o conversas como adulto, oye, ¿sabes qué? No, no hay que decirle nada, sino seguir con la tontera. No, no, ¿sabes qué se le va a pasar? Y esa actitud, nosotros como adultos tenemos que cambiarla. O sea, cuando nosotros tenemos que pensar lo siguiente, el pololeo es la primera relación amorosa que tienen dos personas. Es la primera relación amorosa que tienen dos personas. Ahora se puede llamar... Ahí, tuvimos un desperfecto con Consuelo Hermosilla, directora de la Fundación Antonia, a propósito de la conmemoración de este Día Nacional para evitar hechos de violencia al interior del pololeo. Fue el año pasado donde se estableció el 7 de febrero para conmemorar esta jornada, hacer distintos llamados para la prevención, particularmente. Consuelo, y ahí también lo que nos decías en la última idea tiene que ver con que no se valora o no se toma el peso a una relación de pololeo siendo una de las primeras que te van a llevar a otras relaciones en el futuro. O sea, es aquí donde tú tienes que sí o sí corregir las actitudes de los niños. O sea, ellos están aprendiendo a relacionarse con un otro de forma afectiva. Por lo tanto, cuando tú ves que hay un niño o una niña que ya tiene conductas de celos, conductas de una protección exacerbada, es ahí donde uno tiene que decir, no hacerse la tonta o el tonto y decir, no, ¿sabes qué? Esto no es normal, esto tienes que trabajarlo. Ahí a esta edad también se ve mucho el descontrol de impulso, recién empezando. Entonces, ahí es donde uno tiene que, como adulto, corregir. Si tú no corriges este tipo de actitudes, sí o sí en la adolescencia y adulto van a ser personas que no saben llevar una relación sana. Porque al principio uno hace las cosas sin saber mucho y con el pasar de los tiempos tú te vuelves experto. Entonces, si yo desde chiquitito tenía conductas de celos, de adulto, voy a ser un celópata. Por eso es tan importante que nosotros como adultos no minimicemos esto y tomemos acciones rápidas. Hay mucho también de creencias, por ejemplo, malentendidas, por cierto, porque esto si bien afecta a muchas mujeres, también puede afectar a hombres, pero hay un sistema machista en que también se naturaliza que el hombre puede mandar o puede ponerse celoso por alguna actitud o incluso cómo se viste la otra persona. ¿Cuánto de eso hay también en las creencias que traen muchas niñas una vez que empiezan a tener una relación de pareja con un hombre? Muchísimo, muchísimo. El control, el control excesivo, el malentendido del amor, este amor romántico que tú piensas que porque quieres a otra persona tienes que hacer un libro abierto, transparente, que por eso cuando la otra persona te puede poner en duda con quien te relacionas, tú le dices, oye, pero mira, tienes todas mis claves, tienes todas mis redes sociales, te las muestro para que veas que no hago nada. Una forma de transar para no tener problemas, finalmente. Las mujeres y los hombres que sufren violencia transan mucho su forma de ser, sus gustos, no ponen límites, no saben poner límites y por eso es tan delicada la violencia psicológica. La base de todas las violencias, de la violencia física, de la violencia sexual, de la violencia económica, es la violencia psicológica. Esto comienza muy de a poquito y por eso es tan complejo poder salir de este tipo de relaciones porque comienza con el menosprecio, comienza con el cállate, que no opines tú si tú no sabes de esto, mira las tonteras que estás hablando, el decir, oye, mira la carrera que estudié, o sea, no vas a hablar de eso delante mío, que soy superior a ti, y eso te va menoscabando a poquitito, tanto que te llega a enfermar. Claro, y literalmente es así como ocurre. Por eso, Consuelo Hermosilla, queremos agradecerle por haber conversado con nosotros en CNN Chile, a propósito de este día nacional, pero que sirve de todas maneras para este llamado de atención, para hacer y enviar estos mensajes de alerta para aquellas o para aquellos que pueden estar sufriendo violencia en medio de una relación de pololeo. Consuelo, directora de Fundación Antonia, muchísimas gracias por haber estado en CNN con nosotros. Me da gracias, ofrecio. Bien, ahí estaba nuestra invitada, hablando de este tema en particular, un llamado de alerta, aprovechar en estos días que se conmemora determinada situación para, por ejemplo, en este caso, prevenir la violencia en el pololeo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de entrevistas. Sigan compañía de CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!